Aston, Aidajo Aidajo Hola, mi nombre es Vicky Smith y soy una tacaña extrema Me hace gracia que se autodefina a ella misma como tacaña extrema, o sea a ver, eh... seamos conscientes todos de que la palabra tacaño tiene una connotación negativa entonces, es como no sé, eh... ya de por sí, socialmente, va a ser algo sobre lo que me van a rechazar o sobre lo que me voy a poder sentir rechazada definirte como tacaña extrema en qué momento haces eso, o por qué haces eso casa, y yo siempre he sido tacaña, mientras más niños tengo, más tacaña me vuelvo vale, yo siempre he sido tacaña, mientras más hijos tengo, más tacaña me vuelvo el hecho de que siempre haya sido tacaña, me... da pie a entender un poco o me surge la duda desde cuándo es ese siempre si ha sido toda su vida si eso lo han vivido en su ambiente familiar cuando no estaba casada y cuando ella era una niña es decir, si hay una parte educativa en todo esto que está contando o si ha sido a raíz de un acontecimiento por el cual ella ha decidido ponerse tacaña al final, que ella se vuelva tacaña o que sea tacaña que tenga un comportamiento tacaño implica ahorrar, ahorrar, ahorrar y hay un motivo, por así decirlo de supervivencia ¿vale? al fin y al cabo el ser humano cuando hay un apocalipsis lo que hace es prepararse para sobrevivir y si no, acordaos de cuando vino el confinamiento todo el mundo la que armó con buscar papel higiénico solíamos gastar unos 120 dólares al mes en teléfono y eso es demasiado para mí vale, esto que dice es demasiado para mí da la sensación de que en el momento en el que ella gasta lo pasa mal sospecho de ello vino a la biblioteca que está a menos de una calle de distancia Dios, o sea todo así y si tienes una urgencia vas corriendo a la biblioteca a ver, que es lo que hacíamos realmente hace muchísimos años cuando no había ni coche ni teléfonos ni demás y hemos llegado hasta aquí pero ah guay vamos a seguir se visten con ropa heredada pero toda niña quiere ropa nueva y Soraya no es una excepción a la regla vale importante esto que acaba de decir importante importante esto que acaba de decir vale porque dice todas las niñas quieren ropa nueva y su hija no es una excepción teniendo en cuenta que tiene 10 hijos que no todos son chicos ni todas son chicas pero pongamos que hay el mismo número de chicos que de chicas no las he contado vale pero esta parte esta faceta de la madre es algo que sin duda alguna va a influir en sus hijos y en sus hijas y no precisamente para bien porque la labor de un padre y de una madre a nivel educativo es proporcionarle cuidado protección salud seguridad y eso va desde el aspecto emocional hasta el aspecto económico vale y al fin y al cabo el proporcionarle cuidados atención el que la niña tenga su propia ropa tenga su propio cuarto tenga sus cosas es cuidar de su salud de su salud emocional estas niñas seguramente estén viviendo una situación en el que su infancia no es para nada normal vale porque la situación que estamos viendo no es normal entonces cuidado en estos ambientes de en cierto modo abandono deterioro lo que se puede generar que necesitas no tengo ropa aquí hay un vestido es horrible que la esté vistiendo lo voy a parar y lo voy a dejar por aquí que la esté vistiendo con ropas de una niña que como bien dice parece de una niña mucho más pequeña de la edad real que ella tiene al fin y al cabo eso que pasa que esta niña es mucho más mayor de 4 años no sé cuántos tendrá pero a ojo que pueda tener 12 11 10 años más o menos vale al fin y al cabo ya por esa edad esa niña ya es más consciente de esas cosas esas cosas ya no le dan tan igual ya le dan importancia a su apariencia a su aspecto a como le puedan ver los demás se acerca a la adolescencia entonces eso al fin y al cabo va a poder provocar sentimientos desagradables también situaciones a lo mejor con los demás en los que la niña se pueda sentir incómoda por estar vistiendo con ropas que bueno que son propias de una niña de 4 años no, no lo es te lo vas a probar no hay nada malo con la ropa usada mamá no hay nada malo que tú veas pero tus hijas lo perciben ¿puedo ir de compras con Ali? les propongo algo ¿por qué no voy con ustedes? y luego vemos cuánto dinero necesito le está proponiendo a su hija ir de compras con su amiga y con ella a la hija seguramente que no le apetece ir con su madre porque a la hija con 13 años lo que quizás le apetece cada vez más es estar con sus amigas aquí hay algo que la madre no está viendo o no quiere ver o no puede ver seguramente hay algo de fondo en la madre evidentemente salta a la vista que no está bien y que necesita o puede necesitar ayuda ¿vale? porque el hecho de no ver que tu hija adolescente quiere ser adolescente y eso implica tener tu tiempo libre estar con tus amigas separarte de tus padres y que no le quieras dar dinero no le quieras dar espacio eso al fin y al cabo a un adolescente le va a afectar y eso es muy muy importante esta solo cuesta 2 dólares eso es mucho en una venta de garaje costaría 25 centavos ¿os dais cuenta de de lo que puede ser para esta chica constantemente que tu madre te diga no 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 que te saque un pero o sea tiene que ser al fin y al cabo tiene que ser terrible pero tiene que ser muy terrible mucho más para un adolescente que que claro a lo mejor son 10 hermanos insisto porque digo que quizás mucho más terrible porque son 10 hermanos y a lo mejor hay algunos de ellos que son más pequeños y que no son tan conscientes de todo eso que lo son ¿vale? pero al fin y al cabo un niño y un adolescente no ven por igual todo esto lo sienten diferente y ella que ya está en la adolescencia y que no se revela del todo contra la madre como bien estáis diciendo en el chat debe estar acostumbrada y eso al fin y al cabo es algo que a la larga puede afectar a esta chica y adulta del futuro me siento tan bien cuando ahorro dinero ella dice algo que es clave que es me siento tan bien cuando ahorro ¿vale? y me ha recordado mucho a por ejemplo esa gente que a lo mejor eh imaginad que os pica el brazo que cuando os pica el brazo el brazo os rascáis ¿no? como todo el mundo ¿no? entonces el rascarme me alivia en muchísimos trastornos de ansiedad hay cosas que se hacen para aliviar esa ansiedad por ejemplo un ejemplo muy sencillo si yo tengo miedo a montar en el ascensor y evito montar en el ascensor y me subo andando siete pisos aparte del cansancio que tengan las piernas me siento muy bien me alivio en cierta forma entonces aquí esta mujer seguramente tenga una historia detrás a nivel traumático a nivel doloroso por el cual el ahorrar es la única forma de sobrevivir es la única forma de sentirse bien y de obtener ese alivio efectivamente parece que se está dando como un gusto a sí misma pero ¿qué hay detrás de ese gusto? animales muertos el cuero es caro pero si lo encuentras en la carretera es muy barato buscando y si lo encuentras te diga hay una hay una que le dio comida basura a sus amigos ese creo que está completo es de una chica con rasgos asiáticos y si lo encuentras y si lo encuentras con rasgos y si lo encuentras y si lo encuentras